Hola que tal de nuevo amigos en este nuevo vídeo pues lo que les traigo es la calibración de su batería porque me han estado llegando muchos mensajes de preguntándome que como se hace ya que hace unos días lo publiqué en el grupo del samsung publicó cómo se hacía la calibración de la batería pero me estuvieron preguntando muchos cómo hacerla entonces pues ahorita yo les incluyo una aplicación más que estas dos aplicaciones juntas de la mano pues funciona muy bien una se llama battery calibration que es este que tenemos aquí y la otra es esta que se llama calibrar batería reparar batería perdón de estas dos aplicaciones pues como les digo funcionan perfectamente primero primeramente les voy a mostrar este de reparar batería solamente le van a dar en comenzar yo ya les tengo buscado esta que es la versión pro porque esta aplicación está en la play store pero es versión de prueba por así decirlo entonces pues solamente le van a dar comenzar y comenzará este proceso como ustedes podrán ver que va cambiando de color las bolitas que están parpadeando y pues están en color verde los míos eso quiere decir de que están bien están funcionando todos los módulos de la batería hace unos días hice este mismo proceso y me salieron cinco que estaban en color naranja este color de aquí y esto quería decir de que entonces mi batería estaba baja en unos cuantos módulos no estaba funcionando muy bien ahorita no sé si me marca alguno pero tal vez es recomendable utilizar esta aplicación como semanalmente algo así para que pues su batería esté todo el tiempo funcionando correctamente y no se les echa perder rápidamente o se haga que se descargue rápido por no estar bien en funcionamiento todos los módulos solamente tenemos que esperar a que termine pues como podrán ver la mayoría está en color verde si a ustedes les llega a dar algún color diferente pues les dirá de que tienen que reparar su batería porque encontraron tantos errores solamente le dan reparar y listo como podrán ver cuando se encontraron errores entonces pues ya puedo salirme de la aplicación ahora pues vamos a abrir la otra aplicación que se llama battery calibration es esta de aquí para poder utilizar esta aplicación es necesario ser usuario root entonces pues ahorita no lo puedo hacer porque mi batería no está cargada al 100% tengo que tener la batería al 100% y antes de desconectarlo de la corriente pues darle en battery calibration con ustedes le den les va a salir un mensaje enseguida de que su batería se ha calibrado y pues eso es todo lo que se tiene que hacer pero es necesario tener el 100% y justo antes de desconectarlo ya que si lo desconectan o si tienen por ejemplo ahorita yo lo hago tengo un 39% la calibración va a ser mala va a estar pensando el teléfono de que el 38% de mi carga va a ser el 100% para él y así se me va a estar descargando muy rápido entonces pues es necesario tener el 100% para poder realizarlo pues esto es todo lo que hacen en esta aplicación esas dos aplicaciones solamente para eso sirven y pues esto vendría siendo todo en este vídeo si les gustó no olviden darle me gusta si tienen alguna duda comentenla y si quieren recibir los vídeos cada vez que subo uno suscríbanse al canal eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo